le hago esto es muy molesto más y cómo se le hace way para lo de la plancha cómo se hace a la madre mira un cerdito todo chiquito o panzón de otro color wey no va a ver las llantas de colores otro tipo de caballero no me dejas para mirar la x en configuración ahorita lo checo se ve chido cuánto cuesta el pase 600 monedas y cuánto pasan las monedas no es como me lo voy a comprar verdad a no mames lo de spider man cabrón no mames hay hasta la animación wey dos males no mames que chingo wey odio lol porque el look esto porque wey no me digas sexto adivó lo que está animo no mames no hay nada gratis verdad tenga tu cola yo quería ver si había algo gratis wey no hay nada gratis wey pero cuánto cuestan 600 monedas es lo que quiero checar no ok serían 9 dólares lo veré veré después saber lo que me dijeron quita eso salto gráficos notificación juegos canal fal tamaño de fuente clasificación agarrarse los salientes saltar dos veces para lanzarse ese wey eso lo quito es ese no lo que se hace a mí me lo puede confirmar va le pongo que no y y y aplicar aplicar aplicando cambios ok qué es esto modo streamer audio con licencia así sí ya iba a decir que no así estamos bien aunque alguien más se quiere unir o nomás vamos a ser el emir y yo alguien usted se quiere unir gente o no a vivo vaciado y voy a vivir a mi voz vamos perros vamos vamos a voz pero esto es a 2 vamos a ver unos cubos bueno modo no carrera y chatarrería de choques es un nuevo modo wey es un nuevo modo pero increíble es esos tipos de ver que los 30 15 bate literal a no mames a ver vamos a probar esta chatarrería de choques que es eso vamos a ver yo soy el viejito de falgas yo soy rupo por eso tengo mi boina tengo mis cositos así que ánimo el nuevo modo creo que es de 3 tú crees no pues ya cagamos ese yo ando viendo a divo más y te quiero mucho gracias por estar aquí en tweets y en chicos si no más estás en que te quiero mucho también wey ánimo es raro tener gente en físitos y sincero casi todos se la pasan callados o no hablan wey pero que estén aquí está chingón adiós así ánimo qué me dicen aquí a jugar a jugar a jugar a jugar a jugar no mames es de squat chingas a tu madre que es de squat no me atoré perro perro wey me atoré wey no mames wey me atoré wey todo chiquito todo pasó mi pinche personaje no seas mamón pero con esto esquivo es que no seas mamón aunque eso cosa se mueve suéltame pendejo no me agarres míralo mira lo mira lo pendejo pinche perro me la va a pagar es de cabrón va para cá niño ven niño ven ya vieron pinches weyes no mames este mapa estuvo chido no me lo esperaba porque era de la comunidad wey y los mapas de la comunidad siempre son muy distintos wey siempre te cambian siempre andas de loco no mames pero esto muy chingón estuvo chingón a mi voz ánimo 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 para quitar esto y así estamos vamos 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 si pasamos no ya pues somos el top 1 a huevo y nuestro compa apenas va todavía vamos compa ánimo los mapas de una aberración y es que si me quedé pensando hoy por qué porque me atoré o sea me atoré me quedé en seco yo dije cabrón sácame de aquí porque me atoré pero a ver vamos bien un squad que más o menos vamos bien chingón chingón perro vamos 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 ay we porque estoy escuchando canciones tristes todo otro otra otra canción next si parecen unos más un basurero esos mapas a poco así dice que magnet meyer estoy out of the line as the magnet subs of the platforms o sea lo que dicen es no te callas a la pinche lava que te mueres cabrón eso fue lo que dijo y si no yo soy un traductor profesional y eso lo dijo directamente el güey todo no mames a chingas a tu madre esa cosa se mueve a esas mamón otro más otro y man borro vuelo me aceleró para estar contigo vámonos por aquí y viene 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 vamos vamos esquivo 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 sigo vivo perro me la pela tu pinche mapita de la comunidad perro sin ganar a tu madre no te caigas no te caigas no te caigas no lo hice lo más difícil perro no lo hice lo más difícil por un pasamos donde todos pasamos pasamos porque es que mira porque sí que por cierto voy a estar subiendo clips a tiktok pronto otra vez es que güey me quedo con este mapa está curioso eh está chido pero güey no mames está está bueno está bueno el mapa pasamos pasamos perro ya es lo que me vale a mí nos fuimos los eliminados así que ok 4 contra 3 no vamos tan mal tenemos ventaja podemos dar la web podemos darle la podemos poner hoy así que vamos bien se llama círculo o slime dice un círculo de slime dice run away from the slime chasing you watch out some platforms will break dice vete corriendo a la chingada del slime que te va a estar persiguiendo con un perro y vigila todas las plataformas que se van a quebrar a huevo pero tenemos que correr hacia el frente o para donde we hay se mató se mató se mató el pendejo ven y uy no va a ver chingas a tu madre el juego vamos, vamos, vamos por un momento casi me muero vamos a huevo llegando cayendo y ganando a huevo perro mamá y para los que empezaron a ver el stream con los drops activados ya deben de estar recibiendo su primera recompensa su primera recompensa ya debe estar cayendo ahorita en estos minutos, a mi ya me cayó el sombrerito, así que adiós perros na na dream duo, a huevo a huevo el dream duo, el dream duo ya te lo sabes, este duo nadie lo separa wey, no mames animo ese wey, ese modo está bueno está bueno son puros mapas de la comunidad verdad, pero está bueno wey que es lo modo hay niveles nuevos nuevos niveles eliminatoria una conciencia de rondas clásicas solitario no, se puede en grupo a ver, vamos a darle otra wey vamos a darle otra porque no le damos otra y después cambiamos a duos a ver pero ya ahorita deben de estarles cayendo el sombrerito que es un gatito de un gatito con estrellas déjame checar como se canje a ver si lo puedo si me lo puedo poner ahorita mismo va, va, va para que lo canjes para que lo canjes conectar ah, tienes que entrar que rollo capibara como estás ya comiste ya desinaste ya cenaste que rollo como estás capibara que tal te estás pasando el día de hoy evita los obstáculos si llega a la meta un pollo tengo un pollo pa' que un pollo a la madre ah, para chingarme los cabrones va, me sirve ven pa' acá ven niño, ven ven niño, ven tengo un pollo pa' ti, cabrón a la chingada a la chingada que a la chingada perdóname la vida wey a la chingada perro ah, tenemos que romper cosas yo pensaba que estábamos golpeando a los cabros tú no tenemos que golpear a los bloques no a los compas wey mío mío tenemos que golpear las cosas no a los compas yo me estaba yo me estaba chingando a los weyes ya me estaba chingando a los weyes wey yo me estaba chingando a los weyes me llevo esto muchas gracias se los agradezco bastante mira este modo está diferente y es nuevo wey o sea está chingón no pasa nada mío muchas gracias mío muchas gracias dije a la madre está bueno este diferente modo de juego es que están chidos wey se me hace recordar mucho un Mario Party porque yo jugué a Mario Party y estaba chingón se siente como esos minijuegos de Mario Party pero ya ves que siempre en todos los lados hay así minijuegos pero estaría chingón que te pusieran otra recompensa aparte de una corona regalarte puntos no sé wey pues te estás pasando un mapa que a lo mejor ni siquiera tiene fin wey no mames ánimo tú 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 vamos 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 a ver uno fuga pues nosotros porque los otros weyes no más tienen no qué pedo ah ya te entendí cabrón espérate ok ahora me sube a la chingada a la chingada perro a la chingada a la chingada no mames sigo aquí perro yo no me muero yo me multiplico tengo a dios de mi lado oíste perro a la chingada a la madre fíjate déjame agarro un pollo para chingar menos ven aquí ven 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 animalito ven tú qué a la chingada a la madre me dobló me gusta me encanta ser el wey que caga el palo nomás, a la chingada adiós perro a la chingada perro ven ven no mames clasificamos clasificamos perro a huevo ahí está ahora quedamos cuatro contra cuatro es más justo vamos a ver vamos 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 ya no la sabemos ya no la sabemos wey si se puede wey si se puede todos van a estar como que que modo es este nosotros ya la sabemos perro ya la sabemos hicimos un juego y me van a decir pero Richie y ellos a lo mejor ya tienen 30 victorias se puede cabrón ya tengo mi gorro a huevo a huevo si si está ahí si está ahí si perro era pendejo nuestro compas se mató wey tendría que ser pendejo emil niño que te pasó compa no mames ya se mataron todos los compas estos weyes me van a intentar agarrar si era obvio era más que obvio me iba a agarrar era el último wey era el último era el último era obvio que me iban a chingar déjame a ver para que no se me vaya a filtrar nada wey déjame rápido conectar lo que viene siendo para reclamarlo el gorrito voy a reclamar mi gorrito porque ya me dieron el gorrito wey ya yo también quiero yo también participo wey no mames yo también quiero a ver déjame checar mi cuenta cual es que no me acuerdo cual es mi cuenta con la que estoy conectado ok es aquí déjame poner esto en privado wey porque no me fío ni un pinche pelo que se me vea algo en los dentes y se me pierde la pinche cuenta espérame a ver ajá ahora refresco la pantalla conecto y ahora reclamo se supone conectar cuenta autorizar ok se supone que a mí ya me dieron también el drop vamos a checar vamos a checar y si no le reclamamos al pinche fallgays voy a reclamar voy a reiniciar lo que viene siendo fallgays a ver si me sale porque quiero ver el borrito también a ver a ver no es este a huevo vamos a ver vamos a ver wey a ver me dice aquí ok no me digas esto wey a ver me deben de dar los de estos el drop rápido no buenas rolas buenas rolas están poniendo el pinche bot se supone que ya debo de tener el gorrito verdad vamos a ver si es cierto wey no lo tengo perro no lo tengo como que no lo tengo wey wey porque no lo tengo pues que paso se supone que ya lo reclamé wey yo tampoco lo tengo nos engañaron de ver fuimos timados timados fuimos robados perro ánimo wey pinche falgais nos estafó bien bonito el pinche falgais pero bueno ánimo vale madres wey a ver tampoco me llevo a poco juegas falgais wey a poco juegas falgais cabrón ahora vamos a darle eliminatoria wey porque se supone que si fuimos eliminatoria nos pueden dar este traje wey o sea nos pueden dar ese traje ahora vamos a darle eliminatoria saber imaginados alio madres perro valió madres wey puta madre ya quiero usar mi gorrito wey ya quiero usar el gorrito wey y me salen con esa chingadera de que no mames así está mi mente por dentro wey aunque ustedes no lo crean eso soy yo gritando me van a decir no pero eso es un meme si yo digo que soy yo soy yo perro ánimo ánimo el emir me mandó algo jugá ahora ahorita checo lo que mandó el emir no mames ok trepa 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 de aquí que no mames ok me tuvo que aplastar pero ni pepe hola que pedo con este mapa para no joke p ok 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 oo ok 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 dinge ha f stomach 1 me a o vamos toque vamos pero no tanto, no es algo que me llama la atención para cuando jugamos wey para cuando jugamos pinche loqueto para cuando jugamos y ahorita mismo les debe estar recibiendo el segundo drop que es el de, como se llama el traje a ver a ver a ver fuimos timados timados a ver ahorita lo pongo en stream para que lo vean ahí está dice para cuando el paz para cuando pase el canal principal tengo todas mis cuentas con mi nombre tú pásalo wey tú pásalo un día vamos a hacer una colaboración y va a ser chingón yo te lanzo puros pinches ánimos y tú me cargas en valorant a huevo ánimo luqueto ánimo ánimo perro papsa lo duro tú damos pasalo culo si wey que lo pase que lo pase wey no mames es que no pasa nada del pinche loqueto ya ves como es el wey primero que no quiere jugar nos ilusiona que que juguemos que íbamos a ser buenos compas y algo más y al final ni acas todo lo que tenemos era pinche mentira ya sabía wey mi pp y esto y esto no llego y no llego es que debe ser una pinche tontería es que soy estúpido vamos 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 tengo que llegar wey no no llegue chingas a tu madre ya estaba ahí wey wey fue el penúl no mames wey estaba ahí cabrón estaba allí wey bueno veamos al emir vamos a ver al emir a ver qué pedo hoy ahorita que estoy yendo wey no mames por eso sentí calor pues yo soy usual usualmente o sea les digo fuera de mame usualmente yo para hacer stream me pongo lo más cómodo posible wey y usualmente tengo mis chanclas wey a no mames pensé que era dúo no mames va ahorita me salgo wey ni pepe no es que es en en solitario wey o sea te dejan traer en dúos pero solitario wey es lo que estaba viendo déjame salgo de aquí déjame salirme perro déjame salirme wey pero si ahorita deben de estar soltando el segundo drop que es una personita es un trajecito vamos al menú a ver completamos alguna misión ni de pedo wey por denme el pinche traje denme el pinche sombrero dónde está mi pinche sombrero perros todavía no lo tengo wey todavía no lo tengo mamón a la madre no me han dado mi pinche traje bueno sigamos ahora no como si no mi pepe sigamos 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 en la que no me la sé wey si quieres ahorita les canto el pinche aventurero huele la descripción de las recompensas de los drops ay no me dodas que es un pinche troleo wey no me digas que es un pinche troleo ahora veo no me digas que es un pinche trolleo que literal me doy un tiro aquí en directo y me metí solo por los dos lo mejor es que no que no te dan nada dejen pasar culeros no mames voy atrás a ver si llego vamos a llegar a su madre perros a ver vamos a checar no a ver mail costum ahí está para obtener tu luz reclama tu drop antes del 18 de septiembre página que tiene de raro la descripción wey qué tiene de malo wey no no le va nada raro way o si lo que no wey o si todo 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 el wey no mames el wey que pedo me desconecto pinche valga es yo que hago todo lo posible para jugar tu pinche juego y me sales con esas mamadas no mames y ahora qué tengo que reiniciar no para veis ahí está wey si mejor jugamos duos wey o quieres darle a la de esta porque a ver destruye objetos juega rondas finales gana eliminatoria no si se puede ganar si se puede ganar pero vamos 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 wey es que no mames wey a ver a ver ahí va otro nice son la carrera de caballeros perros y ahorita otra vez qué rayos abu cómo estás ya comiste ya decionaste ya cenas es que rayo wey cómo estás si quieres jugar wey avísame no sé si tengas falgues pero eres bienvenido si quieres entrar wey a ni mo tú 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 ando cenando que está cenando perro que está cenando comparte cabrón comparte comparte puta madre ok voy a cerrar el juego y voy a entrar otra vez hay falgues 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 contigo estoy creando una pinche relación de amor y odio al mismo tiempo wey al chile al chile pinche falgues no me jodas wey qué pedo eh 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 a mi skin déjala qué pedo a ver cerrar comprobar si hay actualizaciones ya está todo el pinche actualización metido si no voy a reiniciar la pinche play no mames el grupo wey no que está cenando cabrón no que está cenando wey pinche sabú no mames ok esperenme voy a reiniciar la play pero bueno gente como se le están pasando dejando 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 de lado lo del pinche play que no carga porque no mames no sé por qué es que ya no sé si reírme o llorar wey o me río para no llorar wey no mames a ver se está reiniciando la play vamos a ver qué pedo vamos a ver qué pedo y después vamos a entrar a lo que viene siendo ¿quiénes breves? no mames comparta comparta perro no seas en bichoga wey comparte comparte no sé le pico un botón que no debía en vez de picarle algo del Fall Guys le piqué el otro botón y salió ese sonido ¿a poco sí? ¿a poco sí? sona un tren ¿a poco sí? ¿a poco sí? last friday night jaijejie jaijejie pero a Mami mo ánimo perros tú 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 a ver sarga e primero tienes que enlazar tu cuenta de playstation al tweets y ya después de eso se canjea solo wey así sin pedo se canjea y ya pero ánimo pero si tienes problemas primero tienes que tener el juego wey ya no más enlazas tu cuenta de play y ya no mames ahí está wey yo también le di los permisos al goble wey a ver se supone y creo que ya te los di dónde está el gorrito dónde está el pinche gorrito dónde está el pinche gorrito dónde está mi pinche gorrito cabrón bueno me sale el gorro pero ya me sale el pinche pájaro lo que es el pájaro que te dan o ya me sale el pinche pájaro pero porque no me sale el pinche gorrito wey y mi pinche gorrito bueno me sale el pinche gorrito que pedo todo lo que todo si bueno me sale el pinche gorrito pero bueno mira me voy a poner lo que no es siendo la skin del palomo pinche palomo eso es la skin que te dan la chingona está chingona a poco sí a poco sí a poco sí a rayas como estas pero cómo estás pues mejor creo que ya me curé así que está muy bien estamos bien estamos bien lo cual es bueno eso es bueno lo único que sí es que no puedo conseguir el pinche gorrito no sé qué le pasó muy gordito pero ya tengo una una de las recompensas el pinche tragedia pues también no me dieron nada no me digas de eso a mí reiniciar la consola web así funciona el contexto contexto de que coronita hay dos activados way en tweets te regalan eso al estar por lo menos una hora y media ahí te regalan un sombrerito y una skin de una paloma correo y esto ya me dieron el palomo que es el de la hora y media pero no me han dado el pinche gorrito de gato con ojos de estrella yo creo que puta madre yo creo que el borrón que quieres de esa chingadera hermano de colección no más para tenerlo sí pues ya tú va a vivir te esperamos ya tengo uno de colección wey tengo cual fue estos saber las gafitas se les electrizantes creo que eran no sé si era esa hora alguna alguna cosa ya me dieron así que ahí está pero pues no me han dado el gorrito quiero el pinche gorrito son coleccionables perros son coleccionables piensa como tiburón a lo mejor en un futuro vendo la cuenta de richi gamo y no mames va a ver gente que lo compre en mi duda si me han ofrecido cantidades grandes para la cuenta de epic wey porque trae todo lo de forma y pues eso si me invitas o qué pedo pues y donde aquí en falques desde hace rato te estoy invita invita cabrón ya es la tercera que te lanzo wey si actualizaste falgue si mierda si estoy aquí hay como saco esto cerrar esto pero si es el skin del palomo está chida lo quinchota boludo que es más fea por dios es el palomo déjalo en paz con el palomo no pero palo con el palomo huevos palomo huevo así pone huevos tú 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 no hay señor dame paciencia porque si me das fuerza lo mato cáele a mí me respalda el pinche elmo aquí tampoco así huella al elmo una pinche patada lo mando por puto basurero donde vino hermano oye o sea no dices nada mentir de mentira o sea lo encontré del basurero al cabrón por eso pero con el elmo no está chiquito y cricoso y huevadas ánimo no ahorita estamos esperando el emir que ya que llegue se fue a meditar rápido y te viste mis pantuflitas de de perro la vista se hiciera dice la vez y que revan de esa como estas ya comisiones y hacen haces qué rollo van esa en la hoja guardia frente algo de barrio hay variedad hola ahora habla español también no más que le gusta escribir en inglés le pintó le pintó lo 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 gringo es que compórtate con vanessa es porque ella trabaja en warzone wey y si no te lo mejor te imaginás que en un futuro de en un sponsor o una o algo una campaña de caso y me pasen códigos para esquinas y se los paso te mato si no me das uno aunque puede que muera porque estos son solitarios así que quédate en el primero no vale no vale pero no yo 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 no paso vamos a la madre no vi que había un ok posiblemente pierda sí yo no puedo hermano yo no paso yo no puedo yo no llego me llevo si yo no llego si yo le dice pues he estado súper bien no he estado muy ocupado ánimo ánimo van es algunas que has estado trabajando cambiando eso significa que eres exitosa ánimo van alguien me la pelan y alguien acá ha dicho comprar la cuenta de richiamo me han ofrecido mucha feria redemonios y te soy sincero porque una mi cuenta es una de las que están desde hace mucho tiempo desde el caballero negro que tiene tienes 15 y tengo muchas esquinas hoy es tengo también todos los picos incluyendo los de salvo al mundo fundador y todo ese pedo por eso ofrecen mucho dinero yo digo no wey yo tengo el pico de crato usted sirve no lo saco se produjo un error no wey barred de bode bababa si en un futuro me retiro de los videojuegos te la vendo wey no mames que también te sacó emir y porque tengo un squad que pedo no el riche está jugando con otras personas ves ves como es emir ves ves y así quieres amigos una poca si por qué no dijiste nada en ir admítelo wey extrañabas que yo te venga a joder eh pues ah ya te la sabes lo normal ay no mames wey no tú tienes que decir sí wey sí he extrañado que me vengas a romper las pelotas weón jajajaja pero no ya que aquí 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 ya no ya no quieren aún no es allá 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 a poco que sí a poco que sí no wey pues es que al final del día no es de que me rompan las pelotas ni nada no la verdad todos me cambian es no es literal rey chino es literal es que son muy como se llama muy le trae todo ya sé por eso estás así de pendejo y por eso te queremos vamos vamos wey bueno el monster hunter me trae estresado por qué wey por qué wey a dimmo dice ahhh tu 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 easy meet muy fácil lol con lux a poco si lo que todo eh hasta le niega un van por no pasar por el canal de twitch a poco si wey a poco si déjame aceptar solicitud para que se una invitar richi ya se ve una colaboración con una persona de una película de miedo se llama jepper's creeper sale en halloween y por si acaso no sale el personaje es por es porque pues activision no no ha cooperado muy bien con el personaje de esa película que nos está pasando información de la nasa la vanesa una colaboración de halloween viene en warzone oh me acuerdo el año pasado weón el año pasado en halloween la pasamos a toda madre con los sustos y míralo no no me tienen tu lista de amigos y luego quiere que pase el canal luqueto no empieces wey que si quieres sacar trapos sucios wey sacamos trapos sucios cuando me has mandado tu solicitud o tu usuario de pinche play valoran o de cualquier pinche juego nunca lo has hecho número 2 cuando te invitamos a jugar valoran nos rechazas y el otro día nos ilusionaste diciendo va vamos a jugar juntos ya casi me dijiste hasta que llegues a todo inmortal y yo como que está bien wey está bien no hay pedo iiii jajaja 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 en usarlo verdad pero algo está ahí está en el canal en estos seis puntos o si no no pasó y donde puntos donde puntos donde pinches puntos no mames un punto a ver si se puede decir que son richie punto tingas a tu madre posiblemente pierda no mames no se rompió esto es mío esto es mío esto es mío qué bonito me lo voy a comer esto es mío esto es mío esto es mío a huevo ahora sí se puede decir que son richie punto a huevo a huevo richie de un personaje para sacar un personaje para warzone iremos activision y la empresa de warzone lo acepta que dices un personaje para warzone no debe ser algo original algo nuevo no 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 debe ser algo original algo original 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 yo iba a decir una mamá como diciendo wey no saca el cuervo de pornet pero todo militarizado y llámalo richie no mames jajaja jaja jajaja 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 no no te imaginas jajaja 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 una skin perra vamos a ver si puedo completar la misión esta de top 1 turu 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 o un alien x de ben 10 también si wey cuatro brazos no como vas a hacer cuatro brazos en warzone wey huevon imaginación me tele imaginemos unas cosas chingonas carajos ánimo ánimo dejen al pinche palomo en paz cabrones no me agarren esquivo esquivo te imaginas a steve de minecraft loco eso estaría cagado eso estaría cagadísimo los teletubbies no mames un personaje de un cuervo wey un cuervo osea un cuervo masnoide como el de como los gatos esos que han salido del gato no 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 espera 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 como ese cuervo del juego ese que no me gusta el downless algo así ándale un pinche cuervo todo sanguinario no es mala iba a decir algo si me olvido hermano no se creepers creepers a la chingada perros ya muéranse cabrones no mamen a ver que mas no gg ya gg gg fuga vamonos fuga 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 ok huevón huevón o sabes que los los creepypastas antiguos le metes un slenderman jeff de killer el jeff de killer si se sabe hacer va a estar perrísimo jeff de killer si wey pues sobre el cuatro brazos de ben 10 no se puede porque esa plataforma o sea esa empresa y pues no hace más pues animaciones o caricaturas opa ok los creepypastas no tienen copyright como tal creo los creepypastas no tienen copyright no eh depende no creo que no o sea a ver obviamente señor ángel dron ese quién es ángel dron gente avísenme perros porque si no sé quién es no lo voy a agregar wey tienes que escribir ya sea en kick o en twitch y ya sé que te puedo agregar wey si no no sé wey deja que la cuenta digo no mames que pasó buena idea por ejemplo el slenderman lo hace muy fácil fácil un pincho mero simpson en warzone no mames no mames no te vas a capiar la perra idea al Fortnite con el Peter Griffin ese no hermano yo ah va 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 déjame te agrego pero no es mala los creepypastas son tan perros y creo que es lo único que se me ocurre lo único que se le ocurre a mi mentecita de ¿por qué no te puedo agregar primo? ¿por qué no te puedo agregar wey? go pide unirte wey a ver si puedes porque me dice se ha producido un error porque wey será por el modo a ver spots me voy a poner pantuflo de no será para agregarte hago algo y juego va 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 me parece vamos ahorita que se consiga el espacos como ya no es cual así que ánimo mamá hace rato en mi trabajo pusieron la pinche canción del aventurero wey no sé si la conoces no la que va bien rápida dice yo soy el aventurero el mundo me importa el mundo me importa poco si me gustan las altas y las chaparritas y las red algo así es así no mames nos pusimos el reto a ver quién se la sabe no y wey a mí se me fue el pinche aire pero en la parte donde se va el aire porque hay una parte donde hasta el mismo cantante dice se me fue el aire fue horrible fue horrible oye no me joda porque porque me sale porque me da problemas de internet y no hay nadie en mi casa no mames no debe ser el fall pues se acaba de actualizar nueva temporada todos están jugando wey típico es como en forno y también wey así pasa así pasa cuando sucede ya se la saben quítense perros quítense recuerden que no estamos en squad o tríos así que vamos a estar puto que muere primero yo voy a morir no llego yo no llego yo no llego hay mucho hay mucha gente frente de mí ahí está no llego tiene que ser un personaje que o una persona de la vida real que tenga una cuenta de empresa entonces eso de los de creepypastas no sería como válido porque es una canción y pues las personas no se podría hacer una persona de vida real una empresa qué tal un streamer wey un streamer es como no es mala un streamer que se dedique entre comillas a a warzone se ha conocido como warzone no para que para que no están lejos rivers rivers en sus inicios jugaba puro warzone por ejemplo no es a ver está a ver a todos los que los invitaron el D también lo invitaron al evento de warzone o sea ahí está varios streamers todos los que fueron al evento de warzone rubius mariana bueno me morí así que toca expectearte wey está el emir vivo o no no solamente quedas tú wey ah no mamen wey es porque no sobreviven cabrones que pasó eh quedé 22 y se lo pasaron es que es la esquina es la esquina ay wey no no por esa estupidez la puta madre si un streamer pues mira un streamer pues ahí tienes varios ejemplos wey ya streamers famosos así como rivers como dijo el samu rivers el mariana el death y si mejor te creo a ti te imaginas no wey a mi me van a rechazar en chinguiza wey no van a decir y este cabrón que pedo este quien es o que a este wey ni lo conocen y en su casa al pendejo le van a decir wey no yo estoy chiquito crea lo crea lo crea lo crea lo crea lo crea lo no mames pon esa no iba a decir algo pero mejor me callo si lo di lo di lo no 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 ese si no no wey no te lo escribo a ti, güey, porque tú sí eres capaz de decirlo, güey. No lo voy a decir. Tanta poca fe me tiene, güey. No mames. Ahí va. Te lo escribo. Va. Soy una taza. Que me haga a mí, pero con un traje así como oscuro, como el de mi esquina, así como oscuro, negro, capucha morado, con plumas, no sé, sería chingón, güey. No mames. ¡Wey! Sí. No. Cállate, dijiste que no le vas a decir, así que cállate. Puta madre, pero sí, güey. Yo sí aceptaría una skin para mí así. O sea, ya sea que si me llegaran a hacer, o sea, estaría chingón que esta Vanessa pudiera hacer eso. No sé qué tan poderosa sean en la empresa, ¿verdad? Porque, pues, trabaja ahí y eso. Y, pues, al final del día, pues, pueden decirle que no, güey. O sea, es normal. Estaría chingón. Y, pues, sería como un reconocimiento pues, tener una skin. La verdad, sería un honor para mí tener la skin ahí en Warzone. Le dedico muchas horas al Warzone ya sea streameando y así. Empecé streameando un chingo Warzone hace tiempo. Ahorita, pues, porque de vez en cuando juego, pero estaría chingón, güey. La neta. ¡Go! Un tipo Richie ahí. Si quieres que te crea a ti, necesito una foto de tu cuerpo completo y yo arreglamos con la empresa de Warzone o Activision. ¿Qué dices? No mames. A la madre. Richie, hazlo, Richie. Richie, hazlo. Foto de... Es que el pedo, güey. Ni siquiera yo tengo fotos de cuerpo completo. Tendré que ir a sacarme una de quién sabe dónde. O sea, no mames. Puta madre. A ver, una... Solamente necesitas... A ver. Para el modelador... ¡Eh! Se produjo un error. ¡Chingas a tu madre! ¡A ti, a mí no! ¡Let's go! Yo lo haría, pero todavía no hice Face Reveal, así que... O sea, si te la puedo mandar, pero no sé para cuándo, güey. Me pongo el pinche... ¿Cómo se llama? Eh, mira, hago un pinche spam gigante, ¿no? De mi canal. Pongo mi sudadera que tiene el logo del canal, ¿no? Sí. Está bueno. Y pongo unos jeans, unos pantalones, tipo cargo y así. Esa es una buena idea, güey. Dice, pues obvio, necesito eso y yo arreglo eso de lo demás. ¿Para cuándo más o menos quisieras la foto, Vanessa? O sea, podría estar chingón y pues, digo, no pasa nada. Más o menos para cuándo y pues intento tomar una foto de tu cuerpo completo, güey. Ya sea que consiga un espejo o algo, porque no mames. No mames. ¡Ay! No pasó. ¡Ánimo! Por lo menos vamos avanzando poco a poco en eso. Gana una eliminatoria. Juega en rondas finales en eliminatoria. Destruye objetos en eliminatoria. Clasifica en cualquier nivel de eliminatoria. Clasifica en niveles de circuito de cualquier partida. Clasifica niveles de puntos en cualquier partida. Clasifica niveles de supervivencia en cualquier partida. Anota puntos en eliminatoria. Gana en eliminatoria. Estaría chingón. Estaría chingón. La verdad que si lo llegas a hacer, Vanessa, te mando la foto. Si lo llegas a hacer y que Warzone te lo aprueba, güey. ¡No mames, güey! Me dedicaré al pinche Warzone 24-7. Fuera de mame. Sería chingón, güey. Sería chingón, güey. Muy, pero muy chingón. O sea, ya tengo mi hoodie que pienso. En tres días y veré cómo convenzo Activision porque Activision es el que revisa todo eso del personaje que se lanzará y qué precio tendrá. ¡No! ¡No llegué! Te imaginas... Güey, y si... Güey, me da igual si se vende o no se vende la pinche skin, si la hacen o no. Pero si llegas a hacer el concepto, Vanessa, y aunque no se ha probado, ¿Me lo pasas, güey? Para ver cómo te quedó. Si Samu pierde, dile que narre mi partida. Ya me salí, güey. Ya me salí, güey. Emir, confiamos en ti, perro. Estoy enojado. Estoy enojado con la vida, bro. Confiamos en ti, güey. Confiamos en ti. ¡No! Lo siento. Lo siento. Lo siento muy. A ver, espérame. Voy a desactivar la cámara rápido. Bueno, la voy a tapar. Voy a prender la luz, pero te escucha aquí. Sí lo puedo hacer. ¡Opa! A ver, espérame. Voy a prender la luz. Voy a prender la luz. ¡Como! Voy a prender la luz. TORO 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 Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me encuentro? Soy Samu Hago streams cada vez que me acuerdo Soy buen pedo Amigo de Richie, hace más de un año Ay, güey Que me cuentan, perros, que tal, la guía Así es, así es Pues también me salí ¿Qué estás haciendo? Estaba poniendo la luz Prendí mi lucecita que Ya se estaba haciendo oscuro, gente A ver, Emir Invitar Pero si estamos con Emir aquí nosotros Güey Tengo Tengo un dilema con Con el Fall Guys de mierda Me gusta el juego Pero no me gusta que me esté sacando a cada rato ¡Ánimo! Pinche juego miado Si se me agregas otra vez Me equivoqué de cuenta Va, va, va Samu, ¿y tú quieres skin para Warzone? Dice Vanessa Sí la quiero Ojalá Pero El pedo Es que yo no hice face reveal O sea, la gente no sabe cómo es mi cara Así es La gente que me sigue Twitch Así que si es que Si es que Dado el caso Llegar a tener mi skin ¿Y qué esperas? Creo que tengo un concepto ¿Y qué esperas para tu pinche face reveal, güey? Hago stream desde PlayStation 4 No pienso hacer Face reveal hasta que tenga Tú no la quieres, la necesitas ¿A poco sí, Redemonia? La mierda Güey, estaría chingón Si la logras hacer, güey O sea Fuera de mamá ¿Eh? No, tú Estaría chingón Si la logras hacer, güey Emir Cállate, pinche puto Pues en teoría Todos han visto la cara del Samu ¡Cállate! Así lo dejo Así lo dejo Sí, pero ¡Shh! Estaría chingón Vas a ver ¿Te imaginas? Te lo voy a pasar ¿Te imaginas? Te voy a pasar una foto Tenemos una squad Con nosotros O sea, con nuestras esquinas ¡Ay, Dios mío! Yo quisiera Yo quisiera, en serio Quisiera tener Mi propia skin Mi propio set Que me la regalen Porque no pienso comprarla Estaría chingón Que esté ahí Pero no la voy a comprar Pero yo sé que Las amos Pero ya lo vi en Discord Dice No mames Cierto ¡Shh! ¡Dale listo, primo! ¡Dale listo, güey! ¡Ánimo! Lo que sí he estado pensando Vanesa Si llegas a hacerle skin Y te la pasan Y todo Déjame saber todo eso Máximo para ¿Cuándo? Si acaso, güey Te digo ¿Qué sería? A lo mejor, güey Para mañana O pasado mañana, güey Te mando la foto También puede ser Un personaje Con la cara tapada Hay muchos personajes Sin cara Incluyendo los ¡Lays! Es que yo tengo Un concepto O sea, yo tengo Un concepto en mi canal Que es en la esquina Esta de Fortnite Que es el... ¿Cómo se llama? Pues viste Es el güey de sombra ¿Viste? El güey de sombra Es Normalmente Eso lo uso Para casi todo Pero no sé ¿Tanto tiempo Por una foto? Sí, Lugeto Porque yo no tengo Un güey Que me pueda tomar fotos Güey Y no sé dónde ¿Dónde chingados Me puedo tomar Una foto del cuerpo Completo, güey? Pues sácatela Tú, hermano ¿Dónde? O sea, ¿De arriba para abajo? ¿Qué? Pues pon tu... ¿Qué sé yo? Pon un puto teléfono En una zona Y pon un pinche Temporizador Y ya está Ah, sí, cierto ¿Verdad? Güey Te complicas demasiado La vida Y yo no voy a pasar La concha de la lora Va, ya tengo una idea Entonces de cómo hacerle Tengo mi pinche patín Que puede servir Como de trípode Sí, cierto, güey Grande, Sabu Me concentré Donde en eso Que en esto No voy a pasar Aviso Sí, ya te informo Va, va, va Te voy a pasar De todos modos Tranquilos Somos Somos squad Estamos en la escuadra Ahorita Así que sigas vivo, güey Pero sí Vanesa Entonces Mañana Máximo Me tomo la foto, güey Máximo Me tomo la foto Entonces Y Y te la paso, güey Me voy a vestir Con pantalones Negros Tipo cargo Con la sudadera A ver A ver si sale, güey Soy Soy fan De Vanessa Ahora mismo Richie Yo tengo un compañero De trabajo Que hizo Al personaje De Snoop Dogg ¡No mames! Ojalá hubiera pedido Autógrafo ¡No mames, güey! Me sacó Aquí los esperados ¡No me digas eso, Amir! ¡No me digas eso, güey! ¡Ánimo! Pues, gente Ahí les avisaré Si se viene skin de Warzone ¿Te imaginas, güey? A ver, a ver, a ver Si es que te llegan a confirmar No lo digas Que sea más sorpresa, güey Bueno, sí Que sea sorpresa O sea, voy a servir Un pinche feliz Pero si no pierde Pierde el chiste Porque si es que le das Mucho hype Y luego no se puede hacer Pues te vas a quedar No, pues Pues, güey Ya me han ilusionado demasiado Y tú sabes Cómo me han ilusionado Sí, ya sé Y eso fue lo que provocó Mi face reveal En su momento Para nada Recuerdos de Vietnam Acerisco, pon un editor Pon un pinche sombrillito de guerra ¡Val! Estos trucos son los de Keroro Un viejo sabio Keroro me dijo No Hace sus trucos ¡Ay, me voy! Que están saliendo Joder, mierda Joder, mierda Juego Vamos Todavía no muevas tu fortuna Rey demonio Ahí te aviso, güey Ya me han ilusionado Yo el menos sentido ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? Esperemos que Activision Te acepte Güey, pero es que el pedo Es que me pongo a pensar En mi cabecita ¿Qué digo? Ok, Activision va a decir Ok, me gustó esta skin Y te van a preguntar ¿Pero quién chingados es este güey? Claro O sea, es Está ahí el ¿Quién chingados? Y tú vas a decir No, pues es un streamer pequeño Que sigo Y tú van a decir Ah, streamer pequeño Ah No, por rechazado Es que eso Es mi mente, güey Que diga No, por rechazado ¿Para qué un streamer pequeño? Si podemos sacar un streamer Famoso Porque, güey O sea, digo Me pongo a pensar Y digo, güey Hay mejores streamers Con una mejor skin, güey No mames O sea, literal Tienes a Rivers Al Mariana Al Dead Que juegan un chingo de Warzone Yo lo juego Una o dos veces a la semana Pero Prometo que si sale una skin Jugaré todos los pinches días Me vale madres No me jodas Güey Qué juego de mierda Ya me saco Puta madre Nuestro equipo se va cayendo A pedazos, güey Falí de mierda No, no quieres jugar otra cosa Y no sé Yo, yo, yo pregunto Prometo algo Opa, ¿te imaginas? Mi hijo ¿Qué me dijo? Ven, hijo Ven, niño Ven Es mi hijo, güey Suéltalo A la chingada A mi hijo Mi hijo Te tengo, mi hijo No, puta madre Me golpeó Ahí pregunta Preguntosa Güey ¿Cómo lo hiciste Para trabajar en Activision, güey? O sea Qué cool O sea Soy tu fan Soy su fan Me da su autógrafo Vanesa Porfa Regrésame 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 mi hijo Pendejo Dame mi hijo A ver Es que te contraté Pero ¿Cómo le hizo Para que la contraten? O sea No lo digo De mala forma Está Está perro Está perrísimo Yo quisiera Quisiera Porque en mis sueños Más húmedos Voy a tener esa mierda Pero Dice Dile que es un streamer Que puede alcanzar Un gran lugar en esta empresa Y que está con alguien Que lo respalda ¿A poco sí? ¿A poco sí, güey? ¿Te imaginas? Tienes todo Tienes una mini comunidad Bueno, no tan mini Tienes una comunidad Qué sé yo Si te hacen el paro Tienes amigos streamers Que te pueden hacer el paro De Skins De un amigo Qué sé yo Cosas así O sea, entero Sí, güey Pero es un Entra Entra Fall Guys, güey No tengo conectado Ya no quiero Ya no quiero Me sacó dos veces Ocho Güey, ya llevo Apenas te sacaron dos veces Primera vez Sí, primera vez Deja adentro Pues no sé cómo contraten No Pues verás Presentas un currículum ¿A poco así, Luqueto? No, no, Richie Las cosas no son así Recuerda que todos Empezamos desde cero Hay personas que pues Han tenido muchas oportunidades Y Activision nunca Diría eso de una persona Ya sería Warzone Que te criticara Y te pueda decir algo Chale Eso es cierto A lo mejor Activision dice Va, vamos a apoyar a este güey Y pinche Warzone Chingas a tu madre Nada, perro Mocos No es cierto, Activision Te quiero mucho, güey Fue un chingo de juegos Fuiste de mi infancia, perro Desde Zombies Black Ops 2 Zombies Chíngate esa Yo si era de los güeyes Que se enviciaban A llegar a rondas Tienen Zombies Pero no palabras ofensivas No, güey Bueno, eso sí Nunca me dirían Palabras ofensivas Yo sé Yo sé Dirían como que Este güey No No la da Que de un impacto Que se yo No sé Boludo Que No sé Que te voy a decir No, güey Yo siento que Me van a escupir en la cara No mames Tienes que tenerte Tantito fe Güey Apúrate Samu Dices Voy a pagar la Playstation Ánimo Mentira No, pero Si me antoja Jugar Warzone Ya que estamos Hablando Warzone O Fortnite Hasta incluso Downcare No, no Realmente no Ánimo Ánimo No, güey La neta Que sí es eso Ese es el pedo Digan no mames Pinche ¿Cómo se llama? Pinche O sea Será un sueño Para mí, güey O sea Siempre mis sueños Han sido de que Número uno O estar En un pinche torneo De un juego, güey Estaría perfecto Para mí, güey A mí me Siempre tengo en la mente Decir, ok De la nada Que esté en un torneo Y he soñado ya con esto, güey Que estamos en un torneo Estamos jugando Y o sea Veo a todas Mi comunidad O sea Entre comillas Yo me imagino Que así es mi comunidad O sea A todos los que están Ahorita en el chat Me los imagino Aunque no los conozca En persona Pero me dicen Ah, mira Aquí están todos Si estamos en un torneo De un X juego Porque no me acuerdo Que jueves Y que termina el torneo Y que de la nada Dicen No, pues tu equipo Ha ganado Y yo como Y de la nada Empiezan a gritar Envipi Envipi No, vale Es que es el sueño De muchos Chingo, güey Porque sirve Mierda 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 Esto ¿Quién fue el idiota Que se cayó? Nosotros no Naranja, mango, sandía Naranja, mango, sandía No Naranja, uva, plátano Mango ¿Dónde hago un pinche mango? Cepo Ok, mango, cereza Uva, naranja Plátano Mango, naranja No, mames De todo Sandía, cereza O naranja Plátano Uva, mango Eh No sé, güey Mango Mango Mango, mango, mango 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 Por pura suerte Que ahí viene aquí Vamos Let's go Dice Te dirían Te dirían Cómo lo sentimos Tu personaje O tu skin No puede ser válida En esta plataforma O cosas así Ah Ok, ok Pues de todos modos Güey Si me llegas a dibujar Hace una buena skin Mándame el dibujo Güey Yo lo aprecio No sería un dibujo Sería algo El diseño Y si es que se llega No puede ser que se llegue a modelar Ajá En la skin Si se llega a modelar huevón Ahí sí estaría perro Yo te voy a dormir Yo te voy a dormir En las noches ¿Qué? ¿Qué? Puede ser que se escucha siempre en la cocina de mi casa ¿Qué? 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 En VIP Ese es el chingón Güey que de la nada Sí Ese es un sueño de los que tengo O sea Yo obviamente Soy ¿Cómo se llama? Soy una persona que está estudiando Sí Estoy estudiando como un pinche loco Que no puede más Estoy un chingón ¿No? Tengo trabajo Sé que Twitch Obviamente no paga Y menos a personas como yo Que somos chiquitos Pero Eh Sí traigo muchos sueños Como por ejemplo Conocer a personas Streamers Como siempre O sea Les digo Yo también soy Espectador Gente Mierda Richi La pelota Ahí voy Yo también soy Pinche espectador Güey Yo también soy Bien pinche espectador De muchos streamers Que sigo Y siempre ha sido Un sueño Conocerlos Desde hace Región Bajo demonio 94 Quiere que mires Hacia abajo En el juego Durante 5 segundos Fuck Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Ahora sí Dije ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos, vamos ¿Qué? Él tenía por el armario ¿Y si no tengo armario? Güey Mierda, mierda, mierda Hay que quitarle una pelota A los amarillos Si no puedes Con el enemigo Únete Les y derrota Al pinche Güey 15 segundos Hermano 15 No, 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 no 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 Bien Bien Ok Bien No Tienes a tomar Mal 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 Güey Aquí tiene una puta pelota Los amarillos O a los azules No, GG No mames GG A la madre Vamos Te hacemos uno Pero te mira por ahí Dije ¿Qué? Güey Es que ustedes lo que no saben Es que mi ropa Está en donde está mi cama Así la tengo toda Toda pilada Chin, 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 chin Richis y Warzone y Activision Te acepta güey Te volverías famosos en tres países como Rusia, México y Honduras o Ecuador Es que güey, tener un skin si te haces famoso Pero güey, estaría No sé güey O sea, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Tengo mi suéter que me gusta un chingo que es el de mi canal, obviamente, ¿verdad? Lo tengo por ahí, a ver En lo que cargue la partida, déjame la busco A ver Hagan un Richie táctico ¿Qué partida si nos eliminamos? Pues salte güey Estoy saliendo, déjame ¿Te imaginas el chat con puro mensaje ruso? ¿Te imaginas güey? No mames Sería raro O sea, sería chingón Mira Aquí tengo mi de este suéter Aquí lo agarré ya Ahí güey Y sí, tengo un pequeño clóset Aquí donde tengo mi oficina Para dejar ahí todos mis hoodies que uso O que están limpios así, ¿verdad? Uno, mira Este creo que es con el que te voy a mandar la foto, Vanessa Porque digo Güey, pues representa lo que viene siendo mi canal Es un hoodie negro Mira Es el hoodie del canal Que es una... ¿Cómo se llama? Es un prototipo de lo que quiero sacar en el canal Pero como no hay feria Pues todavía no puedo sacarlo a la venta y así Pero este es el hoodie Sería un hoodie, güey Capuchita y todo ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Venga a tu madre! ¡Ya empezó! Ahí está Ahí está Ahí está Hay que hacer espirrún, espirrún, espirrún ¡Chingas a tu madre el que me aventó! ¡No! ¡No, no, 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 no Ok, espérame, ahorita los leo, escucha Ahorita los leo Ahorita los leo ¡No seas mamón! ¡No mames! ¡Chingas a tu madre! Ok Ok, 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 ok Ok, eso tenía aire Vamos, vamos, vamos Vamos Ya, entré A huevo Dicen Pero sabes que estoy pensando mucho en los remates de tu personaje Eso me tiene mucho en duda Está súper bien ¿Por qué, güey? ¿Qué puedes hacer de remates? ¿Qué puedes hacer de remates? Un huevo que ando ¡Yaca, nyaca, nyaca! ¡No sé! Que caigan cuervos, no sé No, esa es buena Que caigan cuervos Te quedas parado, te cruzas de brazo Y llegan cuervos y lo asesinan O que le prendo fuego y hago un taquito ¡No mames! ¡Qué gente esa! XD Pero si ese sería el suéter Un suéter negro Ya sé, ya sé que outfit me voy a poner mañana A huevo Y mañana tengo que salir Así que a lo mejor me tomo una foto fuera De mi casa Ok, se trabó la música Ay, no estamos Nos eliminaron ¿En serio? Sí, no me di cuenta yo Yo tampoco A ver, son request Ahora sí Ya cargó la música Ahí estás, perro Papá, pam Ahí estás Se siente el lado del cuerpo Y con el pelo Y con un palo Y un taco Al estilo malvavisco ¿A poco así? ¿Te imaginas? ¡No mames! A ver, déjame rápido Mandar un mensaje Con la persona que íbamos a jugar Espérame Ok ¿Qué rollo, Abraham? ¿Cómo estás? Ya comiste Ya decionaste Ya cenaste ¿Qué rollo? Si le prendes fuego Y te haces un taco Pero tienen que ser Dos segundos de remate El primero es Agarrando el personaje de pie Y el otro es En el piso Está curioso, eh Pues hay que pensarlo, Vanessa Hay que pensarlo A lo mejor te das una idea De qué puedes hacer, güey Cuando tengas una foto mía De cuerpo completo Pero creo que Vas a ser la primera Que va a tener una foto De mí De cuerpo completo Actualmente Actualmente Porque ni siquiera Yo mismo tengo una foto De cuerpo completo Actualmente mía, güey No me gusta tomarme fotos A mí Y eso es lo que A muchos ya deben de saber Incluyendo a Samu El Samu sabe que a mí No me gusta tomarme fotos Ay, 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 ay Me van a coger ayuda ¿Qué? No, con el niño No, con el niño No, déjelo Es un niño Me di cuenta Me di cuenta que Yo soy muy funable a veces Yo soy muy funable a veces Ya se murió el experto En este juego, güey ¿Y todavía no me morí yo? No, hablo de Lemir Oh, mierda Se murió Lemir Shit Vale, me muero Salto Salto Hay un huevo esponja Cavernícola A huevo, a huevo, a huevo ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué? Este de chingón No mames Ahí voy a hablar Ahorita los leo Espérenme tantito Que No, no, no Tenemos que soportar Me muero Me muero Me muero Tenemos que ¡Muere! Ok Se murió otro compa Quedan 11 segundos Soportamos, soportamos, soportamos Cargando el equipo Como siempre Huevo, huevo, huevo Y gran aviento ¡A huevo! Dice Que le meta cubos con letras En la boca hasta explotar Que los cubos sean letras de Á-ni-mo Te imaginas Á-ni-mo Perro Vamos ¡Pero chingón, eh! ¿Puedes hacer un taco? Meterle una granada Sacarle el seguro A la granada Y como meterle la boca Y que le explote O sea, puede ser Á-ni-mo O un taco Como dice Y meterle puros pinches tacos También O sea, cualquier cosa, güey Y que exploten, pum ¿Qué? ¿Cómo que se lo van a? ¿Qué? Uy, me pones nerviosa ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo que nerviosa, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¡Opa! Esa recha de tres streams De la bran Ánimo Que la producción diga Ánimo ¿Te imaginas, güey? No mames Güey, si es que se llega a hacer eso O sea Ya me estoy ilusionando mucho Y o sea Ni siquiera sé Si lo vayan a probar ¿Verdad? Hay más posibilidades De que digan que no Pero ¿te imaginas? No mames No, nada Ánimo Pero sí Vanessa va a ser Una de las primeras personas Que Tiene fotos mía De cuerpo completo Actualmente Porque ni siquiera En mis redes sociales Personales Gente Tengo una foto Si acaso La última foto Fue hace Tres años, güey En mi En mi red Personal En Instagram En Instagram Personal Privado Si acaso La última foto Que me tomé Fue hace tres años, güey O sea Yo casi no me tomo fotos Pero pues mira Si es para ver Si sacamos un skin Gente Te se imaginan Chingas A tu madre Seré chingón Ven Niño Ven Aléjate Samu Ay Y No Te mataste Güey No fui yo Fuiste Tu Mato Hijo De Puta Ay Se murió Ya de Ahorita Ya se murió Los Otros Compas Tengo Tengo A tu madre Al ver Sigamos con el personaje Pero si van esa No sé que Que ideas tengas O sea No sé Bueno Ya me imagino Que quieres la foto De cuerpo completo Para ver cuál es Mi complexión Supongo O sea Y si O sea Si hago ejercicio Pero no tanto Así que Ahí me pones mamado Güey Así de chill De compas Me pones mamado ¿Por qué crees Que no enseño Mi pinche cuerpo? No Mierda Me perdí Foto para que O qué No güey O sea Tampoco no quiero Que exageres ¿Verdad? Obviamente O sea Tengo brazos De cheto Un poquito mamado O sea Ahorita Ya perdí un poquito Lo mamado que era Pero tengo Chetos mamados Y pues El judío Es para quitar Lo que desea Del pecho Porque no se va a marcar Nada Obviamente Prefiero que Este el judío Es oversize Literal Mi judío Es oversize Así que No me preocupo Tanto Ay güey Nos morimos Nos morimos Vamos 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 Me perdí Foto para que Es para ver Si Si es que Logramos conseguir Una esquina En un juego Abraham No está seguro Obviamente Pero Vamos a ver El remate ¿Sabes qué Puedes ir también? Eh Eh Tú Qué sé yo Tienes un No sé Una mochila O algo Y sale El elmo Rabioso Y no sé No creo que elmo Tiene copyright Si elmo tiene copy Por plazas de Samu De pie Es de pie Es de que De que le picas Una patada En las piernas Y después Le prendes fuego Mientras te comes Un taco Y la cabeza Explota Diciendo Ánimo Hacia el aire Estaría chingón Güey Estaría muy chingón Eso Bien fumado Pero me encanta Huevo A huevo Qué rollo Susy Cómo estás Ya comiste Ya cenaste Ya cenaste Qué rollo Bienvenida al stream Muchísimas gracias Por ese follow Que me distes Hace unos días Se te agradece Un chingo Un chingo Un chingo Si lo vi Güey Si lo vi Si vi tu follow Así que Ánimo No creas que no lo vi Si lo vi Y por eso Te mando Tus taquitos virtuales Ahí te van Y si te quedas con hambre Te mando unos mamados Que eso Si te dejan bien llena Ánimo Ánimo Mucho gusto Chat Opa Saluden Chat Saluden Saluden Muestran sus modales Que les enseñé Pero Richo Todos Nos han enseñado Nada Muestran modales Güey Me morí No sé Yo me subí A alguien Me morí Me morí Salimos madre Salimos madre Pero dime Susi Cómo llegaste Al canal Cómo llegaste Al canal O qué pedo Cómo nos encontraste Qué pasó De dónde eres No te tienes que Doxear Verdad Pero Si quieres Compartir más De ti Nos gustaría Saber un poquito Más de ti A ver Aquí tenemos Gente de todo el mundo Opa El primo se murió Samu se murió Vamos 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 6 segundos Carreando El emir Carreando 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 A huevo Pasamos Muy bien Ese es el primer remate Que tu personaje Haría de pie Y el otro Lo haré A mi gusto Y los gustos Son muy explosivos Va 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 De México Opa 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 Cuántos años tienes Susi Cuántos años tienes Si quieres saber Si se puede saber Mejor dicho Yo tengo 22 años Soy de México También Soy de México También Pero que te digo Que te puedo decir Pues vivo en Estados Unidos Mientras tanto También 22 Opa Ánimo Como llegaste Como ya estés Aquí al canal Vanessa Confía en ti Confía en ti Y a ver si sale Chingón El skin Y te la aceptan O sea Supongo que te pueden dar Un bono Si te metes Una buena skin También Así que mucho ánimo Mucho ánimo Vanesa Plátano Y naranja Plátano Y naranja Naranja Si era aquí No Opa Ahorita Ayer jugué con Susy Y Rich Y es muy buena Opa Tenemos una pro player De fales Aquí ¿Qué? ¿Qué? Ah Digo Sucia Digo A ver Uva naranja Cherry Plátano Chinga la madre Donde hay un pinche De plátano Ok Sobrevivieron Quien sabe Con la gente Niñera Ok Vamos Salta 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 No 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 Si 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 Pero soy Normal He vuelto Apenas a fales Dale No te defraudo Ánimo Ánimo Vanesa No me vas a defraudar No pasa nada Con que te estés esforzando A hacer algo O sea Yo agradezco todo lo que hagan O sea Me han mandado varias fotos Me han mandado varias fotos De varios dibujos Algunos me los mandan Yo los he publicado Ya sea por Instagram Por Twitter Pero he publicado varias cosillas Y les pregunto si quieren que lo publique Y unos me dicen si Otros me dicen No quédatelo para ti Y así Pues digo Chingón Así que yo agradezco todo lo que hagan ahí Así que los quiero mucho gente Ánimo 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 Tú dices Tú 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 Ánimo Yo no sé Esquima Para mucho Vuelvo 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 Ánimo 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 Ay wey emir no me quiere llevar por si acaso yo yo pregunto gracias ya iba a decirles yo los llevo güeyes pues siempre pierden en este mapa ustedes y no sé qué carajo acaba de hacer en mí pero en mí te amo chingas a tu madre ok tranquilito despacito voy subiendo a mi ritmo ok no sé no no sé no no sé no no sé no no corre 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 si este es el personaje que te mostré en disco que estoy haciendo del ruso militar y las fotos de él sí sí vi wey sí vi los que estás haciendo te están quedando chingones y te están quedando chingones vanesa la neta que sí te está quedando muy pero muy chingón wey es que no me no me lo voy a creer wey o sea si llega a pasar algo así con ese skin no mames pero a ver vamos a ver veamos qué pedo y también avísame wey si activision o pinche warso van a ver van a ver mi perfil o algo de twitch y eso para hacer una semana antes poner mejor por warzone engañar a huevo engaños engaños hay que hay que saber cómo vender imagen claro chingas a tu madre culeros gracias hacen que pierda todo 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 ánimo vanesa vamos 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 rápido pasa 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 no sé yo estoy siendo cambiado por el emir tranquilo no pero sobrevivimos huevo a huevo yo tengo el dedo bien deforme miren mi pinche pulgar se hace para atrás más de lo que debería así que así está todo acosado y de que de puro pinche juegos de puro pinche control esto es normal wey ese no es que sólo es el pulgar derecho wey que está hacia atrás el izquierdo no el izquierdo está correcto el wey me van a coger atrás no sé a mí a mí a mí a mí yo me lleva y yo yo me dejo y tú te dejas no que me mandaron un mensaje de algo que tengo que chequear rapidísimo ok estoy jodido no no me jodían más salto esquivo esquivo salta a huevo salta vamos estoy bien aquí viene 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 tiene que viene el que viene que viene salto salto huevo salto a huevo salto a huevo salto a huevo salto a huevo salto vamos y pinche joven fácil tanto se tomó de la hacemos wey ya llegué ya fue inechado sabes que los personajes que hago me los regalan y de paso el dinero que vale ese personaje me lo dan a mi porque yo lo creé entonces si eres un éxito si eres un éxito te imaginas lo que valdrá tu personaje no mames o sea a lo mejor tú lo imaginas así como algo chingón decir que puede valer un montón posiblemente no más valga un centavo pero confío en ti y en tus habilidades México representado en Warzone a huevos estaría chingón estaría muy chingón ponte a ver la magnitud de esto, si es que llegas a tener una skin de Warzone en Warzone valga la redundancia vas a tener tu skin antes que Revers eso es que ese es el pedo wey o sea si te pones a pensarlo o sea se escucha chingón ajá y o sea a lo mejor no estoy preparado para si es que me dicen ah huevo aquí está tu skin cállate pendejo yo creo que me voy a quedar como me va a dar un pinche paro cardíaco wey no mames dile al Samu que se suba súbete wey me subo a donde te cargo wey te cargo juntas yo confía en el emir fíjate la cola puedes perro emir sabe yo también le sé yo fui profesional seguí los pinches clases de queroro 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 dios en este pinche juego y los pendejos se cayeron chingan a tu madre bueno ya me caí yo también let's go corre, 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 corre corre, corre, corre corre, corre vamos wey no me deja eh ahí está vamos canjear la en la pinche mierda esta de no me sale eh el pinche drop no me deja ah no mames tienes que conectar la de la play conecta tu cuenta de la play wey ya está conectada está mi cuenta de google está mi cuenta de twitch de steam de xbox conectar activar wey está todo está todo wey está todo no pues nos hago wey no mames como que un centavo no era broma para necesitar si Richie tú tendrás el personaje gratis y antes de que salga a la venta que si sale no si sale me lo van a mandar supongo pase en código pase en código estaré chingón wey si estaré chingón el chile sí a huevo a huevo a huevo diles amo que se suba no wey aquí no que el samu vaya a buscar pinches aros no mames como que se suba wey no mames cabrón wey ni de pedo no wey tienes que buscar pinches aros wey no me jodas como que va a ser no mames es joda no me voy a subir wey pinche chillón pinche chillón wey que pedo wey no mames que a ti no te quieran cargar no es mi culpa hermano yo no necesito que me carguen perros yo sí porque aparte de idiota estoy pendejo neta consiguen dobles no ni de pedo van a conseguir un doble para ti estaría muy roto estaría muy roto si fuera doble wey como que doble que según que cuando te trepas a alguien y pasas por el mismo aro consigues doble uno dorado ah cabrón si alcanzó el wey donde sale un pinche aro wey ese ni de pedo lo alcanzó mierda ah culero me lo ganó ay me lo ganó mierda creo que no me llegamos vamos hay uno dorado ahí no sé ni cómo llegar a ese dorado no ya ya lo ganaron no me ganaron el pinche dorado cabrón gracias es mío perro mío mío muchas gracias un dorado hay ahí wey no mames hay otro dorado ese clásico vamos vamos pues obvio sí wey o sea pendejo conseguimos sabes vanessa si llega a ser eso wey no mames o sea literal wey no mames será una pinche locura wey no mames es que literal no 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 ahorita no me quiero no porque no pienses en ilusiones no no cree te crees pinches ilusiones y hoy en los partidos porque de todo el funcionar bien cabrón y voy a decir no mames no bueno y se consiguió una dorada si estamos arriba rápido a poco así obvio wey obvio no mames yo 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 no sé por qué juego este juego de mierda si soy un asco en todos los juegos de mierda yo soy un puto asquito ánimo con permiso no mejor no quieres que te cargue Samu ay este chiquito este chiquito y pesejo mejor te voy a cantar la del aventurero yo soy el aventurero yo voy a meditar en lo que es con una mujer me gusta me gusta pesar de todo las altas y las chaparritas si fuera algo así eran las flacas y las las altas las chaparritas algo así ahorita no esto la pinche canción y a ver si me la hacen no mames si la hacemos no si la hacemos wey ya pero si te mando la foto mañana vanesa porque ahorita es de noche o a menos que ahorita me vista será que me visto ahorita wey o no me visto ahorita wey me visto ahorita o sea hay espacio para tomarse una foto ahí si no ahorita te la mando después del stream wey te la mando después del stream Rich una pregunta sin ofender Samu es hombre o mujer es mujer o un hombre es hombre wey es hombre es hombre tú yo sé que grito como nena yo sé yo sé soy consciente de eso gracias no para mañana va 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 eructa eructa asterisco perdón 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 ánimo a ver soy vato pero soy puto así que perdón ahí está tu explicación a huevo I have a world me voy a morir yo primero porque soy idiota pues súbete wey gracias wey yo parezco un nene chiquito no te das cuenta no te das cuenta ay no mames no pues no pues no pues ser pendejo no mames pinche samu no pendejo fuiste tú no yo pinche samu yo estaba subido pinche samu culero no mames no me debí comer la dona extra ay wey no mames pero a ver mueva la canción dice me gusta yo soy el aventurero el mundo me importa poco me importa poco cuando una mujer me gusta me gusta pesar de todo me gustan las altas y la chaparrita las flacas las gordas y las chiquititas solteras seguidas y divorciaditas me encantan las chatas de caras bonitas y por eso y por eso digo cantando así con mi canción yo soy aventurero puritito corazón verdad de dios que si compadrito ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 el mundo me importa poco y hago de mi lo que quiero soy honrado buen amigo vacilador más sincero yo juego baraja sin parrandear lo mismo que lo tomo tequila mezcal yo le entro a poquito le bailo yo creo que nunca vi la cara del emir no yo tampoco nunca 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 dice bueno richi nos vemos necesito dormir mañana será un día muy pesado programando el personaje militar ruso que te dije bye te quiero mucho y mándale mis saludos al samu bye 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 Vanessa yo también te quiero mucho ánimo ahí te escribo y te mando la foto wey a ver qué pedo y más diciendo qué pedo pero ánimo que tengas dulces sueños y muchas mucha suerte mañana ánimo 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 posiblemente gente sea que después de unas dos partidas yo cambio al siguiente juego que ya que vas a jugar a otra persona para jugar va 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 ánimo vamos igualmente ánimo vanessa ánimo descansa que vamos a jugar vamos a jugar rocket porque acaba de salir la nueva temporada queremos clasificar en dúos y ya después se pueden unir cualquier persona rocket así es rocket league porque acaba de salir la nueva temporada en rocket ay no yo soy más como se juega no sé y ahorita voy a poner la pinche canción del aventurero no mames es que después siguen de la parte que dice me gustan ahorita lo digo porque no mames es que es un pedo y si se te va el aire wey tienes que tener unos buenos pulmones y estar bien sentado para cantarlo wey porque si no vales madre vámonos espirron 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 acuérdate de los consejos de papá quiero oro ánimo vamos 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 sí 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 a la madre no estorba mucho la paloma pues no tanto Susy no tanto pues no sé qué tanto se pueda sentir que estorba sí se ve muy grande y ese pedo pero pues uso uso de todo tipo de skins wey el otro día estaba usando un pinche caballero con armadura bien tosca el wey ese si se sentía raro pero este no este se siente bien es el palomo es el palomo de twitch que están dando ahorita con drops gratis ánimo ánimo sucia ánimo y que otros juegos juegas wey que otros juegos juegas o qué pedo pasamos 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 a huevo a huevo a huevo wey también hay drops en warzone así es los de warzone y hasta te puedo decir warzone the first descendant overwatch hay un chingo de drops actualmente no sé qué digo no mames pues yo voy a sacar el drop de warzone en breves te hubieras dejado el pinche ¿cómo se llama? el 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 directo del simer el simer sí de hecho está no te preocupes ya enseguida lo sacó el de 4 horas la paloma estorba pero el stitch más no yo quiero el stitch wey está todo chaparro todo pendejo pero me gusta me encanta todo feo pero me encanta supone que hay que hacer wey hay que dibujar esta imagen ah que tenemos que hacer esa mierda así idiota uy no para está así está así y esto pero wey no espérate ahí esa y esto ahí está no mames nos tardamos un chingo ah ah no ahí está dije qué pedo ok el reloj ahí está ahí está ahí está 1 2 3 ajá esto aquí esto acá 1 2 ahí está ahí está último 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 la torre la torre del ajedrez son dos ve que falta ahí está bien ahí está dije que pedo yo me quedé quieto porque no quería tocar nada vamos 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 creo que es la primera vez que veo ese mapa o sea sí este modo este nivel este modo de juego como quieran decir ánimo ánimo otra vez este mapa valimos padres en media te la sabes wey a carrear toca carrear no te caigas del aerodeslizador y sobrevive hasta el final Pues a mí me van a coger Solo podemos estar dos Álvaro Díaz Reina Salto, espero Salto, vámonos Vámonos Esto salta, a huevo ¿Cómo vamos, vamos? ¡Ole, perro! Salta, me voy por el otro lado A huevo, vamos bien No quieran agarrar a ese cabrón ¡Uy, perro! Esquivo, esquivo, esquivo Me voy Estoy bien, Wane, estoy bien ¡Ánimo, ánimo! Vamos, vamos, salto, salto Ahí está, perro, ahí está, vamos bien Me asusté, güey, me asusté porque en un momento Dejé de estar como Como subí, o sea, subido Te bajaste Y me caí Sí Ay, después no les he contado, gente Ya ahorita me confirmó mi uni Que me va a llegar mi título, güey Ya me lo van a mandar Mi título de graduado Dije, a la madre A huevo Voy a hacer un boxing del título A huevo Solo ocultando el nombre, ¿verdad? Porque no puedo demostrarles Qué nombre Cuál es mi nombre entero Completo Güey, todo el mundo sabe tu nombre entero, mano No, no todos Ya te grabas Me gradué de los primeros cuatro años de la licenciatura, Luqueto Pero me falta la maestría Y lo que viene siendo la escuela de medicina, güey Ahorita lo que voy a hacer es la maestría Buena, Mir, buena, 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 buena Así que la licenciatura ya la tengo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Emir Gotti! ¡Emir Gotti! La maestra es lo que estoy haciendo, güey La maestra es la que no lo voy a empezar a hacer La que estoy intentando juntar la feria Que es un pedo No, güey, no lo aceptaste No, no, no ¿Qué rollo, Rosa? ¿Cómo estás? Ya comiste ya de si una silla se nace ¿Qué rollo? La anestesia, güey No hay pedo, no hay pedo, Luqueto Ánimo, espero que te estés mejorando, güey Que te estés mejorando poco a poco, güey Ánimo, mucha fuerza para ti, güey Mucha, mucha fuerza para ti Despacito, tranquilito Voy picando las cositas Vamos, vamos No sé, yo ando haciendo desveria aquí Aguanta todo lo que puedas, güey No, me bajé, no, me bajé dos, güey, chingase Esa Hola El emir, hola Y yo, hola No sé, yo estoy rompiendo todo lo que puedo aquí abajo Vamos a compartir ¿Qué rollo, Zyber? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en Warzone, güey? ¿Cómo estás? ¿Sigues en stream, güey? ¿O qué pedo? Hay que aguantar Hay que aguantar todo lo que podamos Ahí Ajá Vamos Vamos Todo lo que se pueda aguantar Creo que soy el único que está hasta arriba, güey Así que hay que aguantar Lo único malo es que no tengo lugar donde caer, cabrón Es lo malo Mierda Aquí Ok, puedo jugarla bien Despacio, 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 despacio Va a ser cuestión de decidir a dónde voy, güey Vamos muy bien, vamos muy bien Despacio, despacio ¿Cuántas, cuántas capas son, güey? Como unas seis capas Ay, yo voy por la Aquí abajo estoy jodido Hace rato cortó ¡No mames! ¡Pinches, Aimer, güey! ¡No avisas! Ay, no mames, me jodí Estoy jodido Vale, madre Es que hay dos capas, cabrón Chingas a tu madre Ok, voy a empezar a hacer Mi estrategia de hacer esto Y acá Y acá Y acá ¡Wey, Samu! ¡Salta, cabrón! No vayas corriendo, güey No, yo voy corriendo para... Uh, voy para abajo Y voy a joderla a todos Y sí, Ismael ¡Cabrón, no mames! No, no, no Aquí está Vamos, paloma, vamos Mira, aquí está este cabrón Ok, despacito, despacito, despacito Aguantemos todo lo que podamos Yo nomás quiero decirte Qué suerte, güey Nomás quedan dos Aguanten Va Samu, no me vayas a joder a mí, güey Chingate esa Ya me jodí yo solito Ya vi, güey Vamos, primo ¡Sí se puede! ¿Qué fue eso? Así pasa cuando sucede, Susi Así pasa cuando sucede, güey Así fácil te lo digo ¡No, primo! Ok ¡No! Casi, güey Casi, mamón ¡Á-ni-mo! ¡Let's fucking go! Pero bueno, gente Yo me voy a cambiar al siguiente juego Porque Última, última Va Una última, gente Una última Y nos cambiamos Una más Y no pedimos más Última y ya Cambiamos a Rockle Esta es la última Y cambiamos a Rockle Delzimer y yo Tenemos una Reunión que tenemos que hacer Para poder entrar A la pinche clasificatoria De platino Casi diamante En Rocket Así que ahí vamos a andar Y vamos a dar un buen rato todavía ya Rocket ¡Sí! Sí, sí, sí Tú lo juegas, güey Pero no No quieres invitar No, no No, no quieres, güey La vamos a ganar Si no que voy a play ¡A huevo! Si no yo ahorita estrello Este pinche teclado Contra la pinche pared Que están viendo allá atrás Ya me jodí, ¿verdad? No, no, no No es cierto, gente No es cierto, no es cierto Me quedé simple Bueno, si es que dejo responder Es porque estoy jugando Eh, te quiero Que descanses Samu, ¿qué? ¿Qué po'? ¿Qué? Eh... Estoy diciendo bandilón Déjenme Ah, ok, ok Dije ¿No se muteó el güey? ¿O qué? Pues no, no me muteé ¿Y qué? ¿Qué, güey? No, pues dije Mi novio se va a dormir Y le dije Buenas noches Y ya No, es que dije A lo mejor pensaste Que se muteó Por eso pensé Y dije Samu adiós es que soy rango alto de los emparejamientos mocos cabroneta wey pinche lo que esto bueno no no otra vez más conmigo wey este mutio el novio y se besan y toda la paranoia dice si soy joto y soy puto gracias la otra vez que se extraña de que dice qué pedo ah no mames la river se está con álvaro díaz que pido se ríe le vir a pocas y a pocas y wey literalmente me dijo como que cosa me puso te quiero tu cola se dice te amo hijo de puta o sea literal me lo dijo así en seco me fue amor sí donde salaron donde están los aros no no gente un consejo como se llama recuerden gente no todo lo que brilla es oro en vez de que vayan por lo grandote vayan por los puntos normales así en poco a poco se va juntando y cuando llegue a tu momento vas a brillar como yo brilla y vamos a huevo y se agarra la mano que pues si wey casi jura ching no 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 vamos no trepé no lo boraste wey vamos a jugar ese drestling press la mierda ya lo jugamos una vez no puedo jugar otra vez y si ese juego de mierda vamos 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 quiero jugar varios juegos de roblox con comunidad con la gente conseguí varios varios juegos que son buenos así que tengo varias ideas de cuáles jugar no más les digo que tenga un plan pero como se dice en te amo y eso sí sí wey no mames en serio quién es el idiota a ver ya lo jugó una vez me hizo envidiar le solicitud y no me invitó si te acepté cabrón si te acepté tú pinche penoso que eres pinche luqueto que no me acuerdas yo estoy viejo yo ya estoy con pinche alzheimer pinche viejo no me ves las pinches ojeras no mames yo mañana me petateo cabrón no tinga tu cola pinche luqueto no mames wey ahora que me pongo a pensar tú tú parece que tienes 30 y algo normal yo sé wey yo sé yo ya estoy viejo estoy acabado yo tengo cara de 12 años no mames yo estoy acabado wey qué quieres que te diga no pues sí sí la chile es que sí ya estoy acabado tanto trabajo y aparte las enfermedades no mames ya he vivido todo lo que tuve que vivir en esta vida wey así que ánimo el richi parece 19 tú crees luqueto no no mames tengo la suerte el pendejo se murió ojo 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 no es por ahí es por acá por ahí opa 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 derecho 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 chingas a tu madre ok ok ya vale vale madres vale madres ya valimos no no bueno toca estrellar este pinche coso a la chingada ah mierda mierda ahora bien Gracias por ver el video.